El pasado sábado 17 de julio, Itatí Cantural y su ex pareja Carlos Alberto Cruz celebraron por todo lo alto la primera comunión de su hija María Itatí de 12 años. La misa inició en punto de las 10.30 de la mañana en la parroquia San Felipe de Jesús de Jutepec, Morelos, a la que asistieron poco más de 50 personas entre familiares y amigos más cercanos. Los padrinos de lujo fueron Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez, quienes además de ser vecinos de Itatí en Macal, en Texas, son muy buenos amigos, por lo que no dudaron en aceptar la invitación para también ser compadres y estrechar aún más su buena relación. La que se emocionó hasta las lágrimas por la bella etapa que estaba pasando su hija María Itatí, es precisamente su famosa madre, Itatí Cantural, y describió como algo maravilloso lo que estaban viviendo como familia. El festejo se llevó a cabo dos horas después de la misa, en la casa que la actriz y su familia tienen en Jutepec, Morelos, a puerta cerrada, a la que arribaron algunas personalidades del medio artístico como Carmen Salinas, Gaby Rivero, el productor Nicandro Díaz, Julio Camejo, Sergio Mayer acompañado de su esposa Isabela Camil, entre otros. Sin duda las más orgullosas y felices de la tarde fueron Gloria Trevi, muy bien acompañada por su hijo Miguel Armando de 16 años, así como Itatí con uno de sus hijos mayores, José Eduardo de 20, pues además de disfrutar de la celebración, no dejaron de mostrar sus mejores pasos de baile en la pista. Disfruta de esta nota y otras exclusivas en tu revista de esta semana, así como en nuestro sitio web www.tvnotas.com.mx